Con la presencia del Intendente Municipal Aníbal Rapalini, el Coordinador General de la Superintendencia de Servicios Sociales, Doctor Javier Muñoz, miembro del Ejecutivo Municipal y de la Policía Comunal, quedó inaugurada la delegación local que estará a cargo de la subdelegada oficial Telia Aguirre. Bueno, soy el Doctor Javier Muñoz, Coordinador General de la Superintendencia General de Servicios Sociales. Acabamos de inaugurar una delegación en esta querida ciudad de Maipú. Y, bueno, aquí está con nosotros quien va a ser nuestra representante en la ciudad, la oficial de su inspector Telia Aguirre. Bueno, mi función es como subdelegada de acá de la oficina. Bueno, vamos a estar en atención al afiliado que nosotros trabajamos con policía. Tenemos distintos servicios, heridos en servicio. Nosotros nos manejamos en cuanto a, vamos a hacer afiliaciones al personal policial nuevo que ha entrado. Esto, esta parte es reintegros, tenemos la parte de turismo también. Bueno, aprovecho el medio como para avisar que estamos en La Valle 539. Está nuestra oficina en funcionamiento. Podemos dar el número de teléfono de acá, que es 421-638. Y, bueno, y acercarse e invitar a todos los policías retirados, pensionados, que se acerquen a la oficina incluso para cualquier información, inquietud que tengan. Se les va a informar cómo realizar cada trámite, cada reintegro. Así que las puertas están abiertas para todos. Los esperamos. Nos ha costado un gran esfuerzo crear esta subdelegación. Y, bueno, esperemos que rinda los frutos. Nosotros estamos abiertos a que nos traigan las inquietudes. Y, bueno, ya comenzamos a trabajar a partir de hoy. Así que, los esperamos.